Música ¿Qué tal amigos? Aquí Jorge Salán. Estáis escuchando la Kord G300 Pro, nuevo color, Metallic Gold. Es una fantástica guitarra, súper versátil, con pastillas Seymour Duncan. Tenemos la SH-2N y la Handbaker TB4. Un cuerpo de tilo americana con tapa de arce de 6 milímetros. Electrónica cableada personalizada. Un mástil y diapasón de arce tostado, como podéis ver. Este diapasón de radio compuesto de 12 pulgadas, puntos laterales luminosos, un lumin light, como podéis ver aquí. Muy útil para cuando se van las luces del escenario entre canción y canción. Puedes ver muy bien los trastes, es una herramienta súper útil. Trastes de acero inoxidable, clavijas de bloqueo, súper útiles. Para cambiar una cuerda es súper fácil y te aguanta la afinación sin ningún tipo de problemas. Tiene una cejilla negra Grass Tech Tusk. Podéis ver aquí. Un trémolo Kord CFA3. La tuerca de rueda varilla de ajuste Hot Rod. Y el profile de mástil Ergo V. Creo que es una guitarra fantástica para tocar todo tipo de estilos. Voy a hacer que escuchéis un poquito las pastillas. Empiezo por la de graves. Estas dos juntas. Y la de agudos. Un control de tono que os da muchas posibilidades, por ejemplo, para tocar un poco de blues. Creo que es una guitarra magnífica para rítmicas. O para tocar solos de todo tipo. Como veis, un trallazo de guitarra que suena espectacular. La Kord G300 Pro Metallic Gold. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!